Bueno, la verdad es que muy contento por haber marcado el último gol antes del centenario. Es muy ilusionante y muy bonito ser el último en marcar antes del centenario y muy contento de haberse dedicado a mi hija Pruna, que he nacido hace un mes y que la quiero mucho.